Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¡Ay, qué bonito suena! Escuchar a Rafael Negrete que nos trae este regalo cantando con la Big Bang este tema que es precioso que nos pone ritmo, sabor y de verdad, Rafa, primero que nada te abrazo muy fuerte Gracias por este regalo que me diste para empezar el año Bienvenido al programa La Mujer Actual Hola, gracias a ti por invitarme a tu hermoso programa y a saludar a tu público Oye, Rafa, siempre te veo o cantando ópera que lo haces muy bien siempre te... espero verte como lo has hecho en los grandes escenarios cantando las grandes óperas o vestido de charro y cantando el rey, por ejemplo que al rato te voy a poner cantando el rey pero con la Big Bang a ver, cuéntame un poquito de esto Pues mira, ya hace algunos años había participado en eventos como el Lerdantino que es Lerdos como la versión norteña del Cervantino con una Big Bang de un muy buen amigo mío que es Mario Martínez que heredó la orquesta de su padre que es la de Tino Martín y de ahí pues nos contrataron para algunos eventos incluso también ya habíamos estado en un concierto navideño en el centro pero ahora nos tocó en el Zócalo y como la mayor parte del repertorio era música de Navidad le dije oye, ¿por qué no podemos? ¿Quién será? Dice, sí, órale ahí tengo el arreglo Es un temazo me encanta está de verdad bien cantado el video está muy bueno ¿Ya lo subiste a todas las redes? ¿Ya está? ¿Fácil para que el público lo cuente? Sí Ahorita en YouTube está querida Janet pues la idea también es que la Big Bang es muy potente por todos los metalos también se da un gusto de cantar de una manera más como le hablas a un obo man ¿no? que no puede ser aquí como bueno, el opera tiene que ser de esa manera para que se escuche que un orquesta esté en un teatro ¡Oh, bueno! pero este a una chica le hablas le dices ¿me vas a querer? le dices ¡me vas a querer! me gusta bueno, es que tienes la versatilidad de interpretar lo que quieras con esa voz tan hermosa oye qué qué lindo ser nieto de don Jorge que nos nos trae siempre hermosos recuerdos tu madre Diana a la que guardo en mi corazón qué fuerte el año pasado para ustedes mi Rafa qué fuerte despedir a tu mamá y Anita te mando un beso con mucho amor sí, fue muy duro porque tampoco pudimos este despedirnos debidamente bueno, yo vivía con uno de mis hermanos y pues de un momento a otro llegó al hospital y estaban muy restringidas las visitas entonces pues yo solo alcanzé a hacerle una llamada pero bueno tenemos mucha fe y mucha esperanza en que de verdad hay otro hay otra realidad más allá y que seguramente estará mejor eso es lo que nos nos conforta Rafa y pues cántale cántale a ella yo sé que cuántas veces tuve la fortuna de entrevistarlos a los dos tenerlos en la cabina a tu mamá y a ti tantas ocasiones en que pudimos charlar ella muy orgullosa de tu carrera de tu voz de tu trayectoria pues qué le cantarías en este momento a Diana ándale de una vez había una canción con la que la arrullaba su papá que era esta canción cubana que decía mamá la negrita se le salen los pies la cunita y la negra berse ya no sabe qué hacer ella cuenta que cuando su papá no estaba de gira iba hasta el departamento donde ella vivía con mi abuela y este y la la bañaba de bebé y luego la arrullaba y con esa canción la arrulló bueno hasta un poquito antes de irse a los ángeles a su último viaje fíjate nada más qué lindo y yo también creo que le podrías cantar un viejo amor ¿no crees? sí por supuesto porque esos no se te olvidan mi querida Janet aquí la tengo ¿se la ponemos? sí venga no se te olvidan Igual que no me nace el amor Hace bien que tuve alegros Alegrías y sin sabores Que de todas las alegrías 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 Pues sí, creo que me siento yo mismo En lo que en lo que me toque cantar No tienes preferencia Y tienes una voz hermosa ¿Tus mejores maestros? ¿A quiénes quieres recordar? Pues muchísimos Entonces, mi primer maestro de conservatorio Que era muy controvertido Pues como Luis Duval Esa se pospone indefinidamente Y hay una invitación con la Sinfónica de Santa Rosa Que es un lugar muy cerca de San Francisco Para estrenar una cantata que tiene el tema Este, de México De México y de los migrantes Pero está así con Sinfónica Hasta la fecha sigue en pie para el verano Yo creo que le voy a entrar más a este tipo de música de Big Band Canciones mexicanas adaptadas a esta dotación Y vamos a ver qué más pasa No dejes de platicárnoslo aquí en el programa La Mujer Actual ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido Rafa? Janet Linda, son Rafa-Negrete en Twitter Y en Facebook, Rafael Jorge Negrete Rafael Jorge Yo nomás te digo Rafael Negrete ¿No te enojas conmigo? No, para nada Lo que pasa es que cuando me registré en la ANDA Ya había un Rafael Negrete Entonces, como mi otro nombre es Jorge Ya, pues me puse Rafael Jorge Negrete Pero tondo Rafa Negrete O Rafael Negrete Así es Y con Rafael Negrete vamos a despedir el programa de hoy Cantando El Rey ¡Qué canción! ¡Me fascina! ¡Viva México! Y sus canciones y sus buenos intérpretes Como mi querido Rafael Negrete Yo a ustedes agradezco Es que maravillosa locutora, como es Janet Gracias, mi Rafa Te abrazo muy fuerte Te deseo todo el éxito del mundo A ustedes amigos, gracias por su sintonía Quédense aquí en Grupo Fórmula Abriendo la conversación Los espero la próxima semana Por televisión Todos los días, 10 de la mañana Aquí, en Grupo Fórmula 1470 No se pierdan la mujer actual Vámonos cantando El Rey Venga mi Rafa Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Yo sé bien que estoy afuera Sé que tendrás que te llorar ¡Lorar a ti, Dios mío! ¡Lorar a ti, Dios mío! Y dirás que no quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a empezar ¡Larga a ti, Dios mío! ¡Larga a ti, Dios mío! ¡Gracias por ver el video!